Bienvenidos y gracias por dar clic en el enlace. Soy Danilo Yamil y este es mi top 10 de lo mejor del año en cine, parte del dossier de Dan Campos, Cinefield Cinefiles, y comenzamos con Barbie de Greta Gerwig, así es, Barbenheimer está aquí presente. Es una película bastante divertida, tiene algunos huecos como la forma en que realmente funcionan los muñecas y sobre todo Ken, porque si Barbie depende de qué niña está usándola, entonces Ken estaba usando a Ken, porque desde antes de que todo comience los Ken ya estaban en guerra, entonces como que ahí no funciona toda la lógica del guión, pero es bastante divertida. Me gustó mucho ver salas de cine llenas con gente, sus playeras, sus outfits de Barbie, y pues sí, todo el mundo queremos tener un mollo dojo casa house, lo cual me parece el mejor chiste de esta película. Continuando con la lista tenemos ahora Señora Influencer de Carlos Santos con Mónica Huarte como Fátima Ferreira, esta es una película que realmente me sorprendió, el trailer parecía que era una de esas comedias de cine comercial genéricas de cine mexicano, pero había algo como que te llamaba la atención, me decidí a arriesgar y salí muy complacido, tiene estos giros de tuerca, que realmente pues ni siquiera es comedia, si tiene humor negro, si ríes, pero también tiene una buena crítica a las redes sociales y a estos gurús que salen de la nada, y que todo el mundo les hace caso aunque no tengan credenciales o no tengan el expertise que presumen. La siguiente en mi lista es Desaparecer por Completo de Luis Javier Ayn, esta es una película que puede ver en mórbido, Harold Torres es el protagonista de Santiago, es un fotógrafo de Nota Roja, para los que les gusta la literatura de Bernardo Esquinca, parece que están viendo una adaptación bien hecha de La Octava Plaga o de alguno de sus otros cuentos como Belleza Roja, es este periodista que está investigando un misterio, hay cosas sobrenaturales, hay un homenaje al famoso fotógrafo de Nota Roja, Metinides, el único pero es que para hacer Nota Roja a todos los que crecimos viendo la portada de la alarma o ahora el metro en los puestos de periódico, la verdad es que le faltó un poco más sangre a la película, ser más visceral, pero fuera de eso vale la pena, es algo diferente a lo que vemos normalmente en nuestro cine, así que la recomiendo bastante. En número 7 tenemos Super Mario Bros, la película, en este año que hubo tantos blockbusters o intentos de que fracasaron rotundamente, Super Mario viene a demostrar que al público lo que le interesa es una historia bien contada, no importa si es sencilla o complicada, el chiste es que sea entretenida, que respete a los personajes, lo cual logra muy bien esta adaptación, si es lo mejor que se ha hecho de un videojuego a película, no es muy difícil superar, la barra es bastante baja, las películas de Resident Evil son el mejor ejemplo, las de Silent Hill ni se diga, y logra trasladar muy bien las mecánicas que podemos ver en los juegos desde que Mario no tenía nombre y tenías que derrotar a Donkey Kong, hasta cómo terminaba los niveles del primer videojuego en NES, y el trabajo de Chris Pratt es muy bueno, creo que nadie nos lo imaginábamos como ese plomero italiano con cara de mexicano, como es el meme, pero lo hace muy bien, y Charlie Heumann como Luigi es creo que quien mejor lo interpreta, y obviamente Anna Taylor-Joy como la princesa Peach, pues qué mejor que eso. La siguiente en mi lista es Steel, una película de Michael J. Fox, es un documental que nos narra el ascenso al estrellato de este actor, que todo el mundo lo recordemos por ser Martin McFly, está muy padre la manera en que por medio de recreación nos enseñan cómo tenía que ir corriendo al set de Volver al Futuro, y pareciera que realmente alguien estaba ahí grabando porque va a una cámara, sigue al doble obviamente, pero está muy bien porque cortan a cuando Marty llega corriendo, lo que vemos en la película, al centro comercial, y si pareciera que alguien hubiera estado grabando, entonces este tipo de recreaciones realza mucho la película, y sobre todo que no es chantajista moral, o sea no es teletón con vean cómo sufren, donen dinero, si al final te invita a donar a la asociación de Michael, pero es bastante directa, de repente está un poquito cruda, pero si sirve mucho para visualizar cómo es su vida con este mal, con el Alzheimer, y cómo se puede ayudar a que se combata esta enfermedad. En número 5 tenemos Huesera, de Michelle Garza, con Natalia Solién como Valeria, una chica que en su juventud era punk, le gustaba andar en esos hoyos funky, tenía novia, era rebelde, pero un día decide que quiere cumplir con las expectativas que tienen sus padres, que quiere ser esta hija modelo, por lo cual regresa a la escuela, se casa, busca tener un hijo, tener la familia modelo, por decirlo así, y aunque tiene todo, maneja muy bien los rituales de santería, de brujería, que son las que se acostumbran en nuestro país, el verdadero monstruo ni siquiera es lo que persigue a Valeria, sino todo lo que puede pasar cuando uno no se acepta a sí mismo, cómo el egoísmo nos puede llevar a maltratar y herir a las personas que más queremos, a veces de manera inconsciente, y que tarde o temprano el tampoco ser honesto con uno mismo, te va a pasar factura. La siguiente en la lista es, no voy a pedirle a nadie que me crea, esta es una adaptación de la novela homónima, es dirigida por Fernando Frías, nuestro personaje principal es Juan Pablo, interpretado por Darío Yazbek, quien acaba de ganarse una beca para irse a estudiar a España, él está contento, técnicamente su vida ya está resuelta, su novia es Valentina, interpretada por Natalia Solian, y cuando parece que todo le va perfecto, se ve involucrado con el crimen organizado por culpa de su primo, que nos mete ahí con un jefe internacional, que es interpretado por Alexis Ayala, que lo hace muy bien, es muy divertido como se la vive insultando a nuestro héroe, y tiene esta situación como de humor negro, del absurdo, que refleja muy bien lo que vemos en las noticias, pero sin caer como en el amarillismo, es muy divertida la película, de repente tiene pequeños baches de ritmo, pero vale mucho la pena, además si son fans de Jorge Barguengo, Goitea, el famoso escritor mexicano, se van a dar cuenta de cómo influyó tanto al escritor de la novela, como a la película misma. En número tres tenemos, Cuando se echa la maldad, de Demián Rugna, es una película argentina, protagonizada por Ezequiel Rodríguez, que interpreta a Pedro, él es un granjero de Argentina, en un mundo en el que las posiciones diabólicas ya están comprobadas, incluso hay protocolos, digamos de salubridad, para cómo manejar a los encarnados, que es como el término coloquial de estos poseídos, y como se nota totalmente que es una película, que se hizo durante la pandemia, los encarnados son el virus, y así como este fue mutando, y aunque ya teníamos la vacuna, hubo que sacar nuevas, porque había nuevas variantes, lo mismo pasa con los encarnados, el manejo de la maldad, y cómo los niños están ahí, es genial, y aparte la película se ve todavía mejor de lo que es, si la comparamos con El Exorcista Creyentes, que también salió este año, que también son posiciones, y son niños, pero cuyo guión es un refrito, está chafa, pues ves esto argentino, le da la vuelta a este tema tan explotado de las posiciones, y está genial, vale mucho la pena. En segundo lugar tenemos, Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela animada, y la mejor película de superhéroes de este año, es la evolución de los personajes, vemos que ha sido de Miles, desde la última vez que lo vimos, conocemos más del pasado de Gwen, nuevamente la animación, está llena de múltiples estilos, que van muy acorde a cada uno de los personajes, que vamos conociendo, cada universo tiene su estilo de animación, lo cual la vuelve muy rica, la historia está muy bien contada, los nuevos retos a los que se tienen que enfrentar Miles, cómo la relación con sus padres va cambiando, ahora que se está creciendo, y quizá lo único punto malo, es que creo que nadie se acordaba, que desde que se anunció, se dijo que era parte uno, y cerrando este top 10, está Oppenheimer, así es, Barbenheimer cierra este top, y qué se puede decir, Nolan se quita toda la basura, que traía en la cabeza, todos estos vicios, que pudimos empezar a anotar desde Interestelar, que aún así es buena película, pero que en Tenet, ya era totalmente, se notaba, que sólo quería alargar y alargar la trama, aquí viene con esta biografía, del buen Oppenheimer, y fue aparte de un gran blockbuster, fue muy divertido volver a ir a una película, y así como cuando empezó el universo Marvel, escuchar que de repente por ahí, referencias a Thor, al Capitán América, pues aquí todos los nerds nos emocionábamos, cuando mencionaban, o mejor dicho, hasta aparecen, Niels Bohr, Richard Freeman, obviamente, Insane, entonces es una película, cuyas actuaciones, todos están muy bien, la tensión que se va construyendo, y que al final del día, esto es lo que importa, es la historia, la gente, no le importa la duración de una película, lo que busque es una historia, que esté bien contada, con esto llegamos al final de este top 10, agradezco la invitación a Dan Campos, y chequen las demás listas, para que puedan ver, más opciones, y más recomendaciones de cine, de este 2023, 2023.